Hola, soy de una empresa Hola, soy de PricewaterhouseCoopers Hoy tengo el mismo trabajo de ayer y ayer tuve el mismo que antes de ayer ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo? A mí me han dado un proyecto nuevo Estoy ilusionadísimo, quiero empezar ya Hola, soy de PricewaterhouseCoopers Oye, ¿conoces estas empresas? Deja de ver Esta sí, esta también, todas ¿Y de qué las conoces? Es que en Price trabajamos con muchos clientes Hola, trabajo en una empresa Sí, ¿dónde estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Pues estoy en Nueva York ¿Pero qué haces en Nueva York? Pues nada, un curso formativo que me ha pagado la empresa Hola, trabajo en una empresa Hola, somos de PricewaterhouseCoopers Mi jefe me ha mandado todo este trabajo ¿Vosotros le vais a hacer el suyo? Nosotros trabajamos en equipo Y nos ayudamos mutuamente Hola, trabajo en una empresa Hola, soy de PricewaterhouseCoopers ¿Sí? Hello, this is Abramovich ¿Puedo hablar con alguien de Price, por favor? ¿Eh? Hello Hello, this is Abramovich Hola, soy de PricewaterhouseCoopers Hello, muy agradable de hablar con ustedes I would just like to express my thankfulness a PricewaterhouseCoopers por todo lo excelente trabajo que hemos recibido trabajando en estos últimos meses en este proyecto. Ha sido una gran experiencia y estoy muy contento de trabajar con ustedes en el futuro. Así que, cualquier momento que me necesites, dame un phone call. Muchas gracias, señor Bramovich. Tenemos oficinas en más de 150 países. Yo no salgo de Getafe. Hola, ¿trabajo en una empresa? Hola, soy de PricewaterhouseCoopers. Oye, vamos a ver el partido de Fadel. ¿Háis conseguido entradas? Las tenemos. Vámonos. Pero coge la mascota. ¡Sin la mascota nunca nos vamos! ¡Vamos! Oye, ¿sabes una cosa? Dime. Yo quiero trabajar con vosotros, con Price. Es muy fácil. Entra en jobsite.pwc.es y comienza tu experiencia Price.